Vale más un buen amor, de mil costales de oro, vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti, soy muy feliz contigo, vales mucho para mi, con el corazón lo digo, y olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es que te amo, y me amas para siempre, y olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. Vale mucho un gran amor, que el perdón ha crecido, hoy sé que el llanto sirvió, para reforzar el nido, olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es que te amo, y me amas para siempre, y olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre.